El Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, a través del satélite Simón Bolívar, transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cumplimiento de sus tareas constitucionales, está desplegada hoy en todo el territorio nacional en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano. ¡Muy bien! Sabe las necesidades que tiene y cómo resolverlas. ¿Qué es lo que requiere el pueblo? Poder. Poder para hacerlo. Y en esta Asamblea Nacional Constituyente, la primera tarea que debe tener es darle más poder al pueblo. Vamos a invitarlos a la paz, a la alegría. Vamos a invitarlos a construir el futuro de la patria. Todos juntos, los venezolanos, las venezolanas, a construir el futuro de la patria. La revolución bolivariana les entiende las manos y le abre el corazón a todos los venezolanos y las venezolanas. ¡Resistencia! 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 ¡Esa constituyente es para garantizarle la paz de la patria bolivariana! ¡Avanza, avanza, avanza! y las garantías de los jóvenes en la Constitución queden plasmados allí, que tengan derecho a soñar. Si ustedes no dejan que nuestros jóvenes sueñen, ustedes no van a poder dormir más nunca, porque el chavismo se irá para la calle a decirles aquí está un pueblo en la calle que quiere paz, que quiere revolución, que quiere patria. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Próxima fiesta electoral, el próximo 30 de julio. Te esperamos, venezolanos. La seguridad está garantizada. Venceremos. ¡Venceremos! ¡Se nos va a pegar a la gente nuestra! ¡Venando, venando! ¡Venando, venando! ¡Venando! ¡Venando, venando! ¡Venando! Gracias por ver el video.